Hoy les voy a enseñar a hacer unas papas fritas. Bueno, en realidad es el estilo de papas fritas, pero sin aceite, sin freír y saludable. Si te interesa, quédate. Lo primero que tienes que hacer es pelar muy bien las papas y después las lavas, obviamente. Y después que estén lavadas, vas a cortarlas en juliana y ponerlas en una bandejita que va al horno. Cuando tengas todas las papas, las tienes que separar, que no queden una arriba de la otra. Yo las voy a poner tocineta porque no tengo aceite, vivo en Venezuela, o sea, y las voy a meter en el horno por 40 minutos. Un poquito antes de que estén listas, las saco, las salteo, para que queden bien cocidas por todas partes. Y lo que les tengo que poner es un poquito de sal y va a quedar con un exquisito sabor a tocineta. Me encantan estas papas fritas, sin freír, sin aceite y deliciosas. Si te gustó, dale like y nos vemos en el próximo video. Voy a hacer una reseña de esta máscara de L'Oreal. Quien me lo regaló, lo compró en Guatemala, el cepillo. L'Oreal. 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 Gracias por ver el video.